¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido muy bien. ¡Feliz sábado! Aquí amanecimos bien, gracias a Dios. Ya aquí ando arreglando mi camita. Ando arreglando mi cama. Limpiando mi cuarto. Ya saben la rutina que le doy. Porque aunque sea sábado, hay que mantener la casa limpiecita. Aunque ayer en la noche pues lavé los trances, dejé limpiar la cocina. Le di una trapeadita. Pero bueno, ya mi baño está limpiecito. Nada más me falta darle al de la sala. Por eso tengo todavía esta cara del Chucky. Me siento atarrada con uñas. Tenía muchísimo tiempo sin uñas. Pero vean, ya me hacían falta. A ver si al rato me pongo aquí unas piedritas o alguna decoración de este lado. Voy a ponerle mientras se les por ahí al baño. Por eso te vas a meter. Ya está, limpio Ya limpié aquí Limpiecito Voy a dar mi nacimiento Prendí una vela Ahorita voy a limpiar allá Ya limpié la mesita Prendí esa vela Ahorita vamos a desayunar Vamos a desayunar Sí, ya tienes ahí tu comida Andale Recalentado de birrecita Cafecito Este es el mío, ¿verdad? ¿Qué dices? Este es el mío Así o más No, así Estoy poniendo unas piedritas en las uñas Y arreglándole las uñas a Angie O sea, ando ya Viendo en el teléfono Amazon Viendo Amazon A ver si lo alcanzan a ver Este es Swarovski Me puse Swarovski Piedras de Swarovski Que me trae mi mamá de México Del centro joyero De Guadalajara Siempre que va me trae unas Piedritas Ya me salí de bañar Me voy a peinar A arreglar Porque luego ya en un ratito Nos vamos a ir No sé Pónmelo aquí Voy a ver a ver cuál ¿Cuál está mejor? Este porque eso se me va muy mal Muy triste, ¿verdad? Y muy raro Hola Ya venimos aquí Arregladitos Yo me puse un vestido negro Como en la noche Y traigo un abrigo así clarito Y José también viene de negro Ahora todos venimos de negro Angie sí viene de rojo Angie sí viene de rojo Qué bonita se ve Ella viene de rojo Y clarito Y ahora pues como ya usamos Todos los colores Para las diferentes ocasiones Pues ahora nos tocó de negro Ve que sí Opa que también viene bien oscuro Y vamos a la cena Del trabajo de José Pues a ver que No sé si les vaya a poder grabar ahí Pero si puedo A ver qué A ver Ya está entiéndole el agua A los tamales Y ya les digo Mira realmente entras aquí Mi pelo con un prendedor Ahorita me lo Me lo voy a acomodar así Un poco más Ahorita de hecho Y así Ahorita les enseño mis ojos Ah traigo unas Unas zapatillas Unas zapatillas Un vestido negro Nunca está de mantenerlo así En el closet Para cualquier ocasión Me iba a traer uno así Que tiene como Lentejuelas así Pero José venía Bien oscuro Y dije Ay yo voy a ir bien arreglada Dije mejor no Entonces me puse este Más sencillito Porque el otro se me hacía Como que muy Para año nuevo Entonces me cambié Y me puse este Un poco Se ve un poco Medio triste Porque es negro Pero por eso Me puse los labios Bien rojos Y si me traje Un abrigo clarito Pues ahorita Que lleguemos allá Las vemos Llegamos aquí al baño Es que Está de retirado Donde va a ser La cena A dos horas De distancia De la casa Entonces Nos queda lejitos Un poquito Un poquito No más Es hasta San José Para que vean Todo lo que maneja José Todos los días Hacia el trabajo Dice que a veces Es como una ida De aquí a Los Ángeles Que vienen siendo Seis horas De ida y de vuelta No hay aparte El tráfico Y que hay una cosa Y otra Las pongo por aquí No sé si dejarme El pelo así Voy a soltarme Voy a soltarme Y hacia acá Desde aquí Así Si vieron Como me arreglé Las uñas Me siento bien rara Ya le arreglé Las uñitas A Angie Enséñales tus uñitas Angie Para que te vean Tus uñitas Arregladas Porque ella también Quería uñas Háganme el favor Angie Es que trae los audífonos Enséñales tus uñas A las muchachas Aquí están mis uñas Que se enfoquen A ver Vean Se los hice de gel Le puse su gel Y todo Le digo que así Se le ven bonitas Chiquitas Curiositas Y le puse una piedrita Ahí ¿Verdad? ¿Ves qué bonito Se te ve? A mí no me dura El gel ¿No te da igual? No Porque como Lavo los trastes Lavo los baños Limpiando aquí Limpiando allá No me duran mucho Y ya vieron Que las otras postizas Que nomás se pegan Tampoco me duran Y estas Si me duran mucho Pero Luego Este Cuando me las pongo Una vez Me las sigo poniendo Y poniendo Y poniendo Y luego también La uña Se maltrata Aquí estamos Aquí está Tava Saluda Tava Saluden a la cámara Muchachos Sinvergüenza Acá está José Peque Bueno Bueno ahorita nos vemos Porque hay moros En la costa Porque hay una televisión Allá hay muchos regalos Dos Dos televisiones Allá hay otra Allá hay una pista De baile Aquí yo Aquí yo tomando café Sí Vamos a comer Ese Vegetales Papo Ya se abrió Ya se abrió el baile Aquí Ya se abrió el baile Aquí A bailar A bailar Niños A bailar A bailar Órale Órale Ellos se ganaron En las dos televisiones Oye pero qué suerte ¿Verdad? Se las gana Su lugar es favorito Baila pues Y la cenja Ya ¿Ya!? Tú Uy Món 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 Alenita, ya llegamos a la casa Gracias a Dios ¿Qué puedes decir? ¿La bailada que traías allá? Llegamos señorito Ya llegamos a la casa Gracias a Dios No les mostré mi outfit Porque No tuve chanta Pero déjenles muestro Antes de irme a cambiar A ver si ven bien Déjenme les subo un poquitito aquí a la luz Me puse Este es un vestido negro Con unas zapatillas rojas Así ven Así Ese vestido Y así No sé si ven bien Pero nos la pasamos muy bien Pues anda allá afuera con los perretes Para darles una vuelta Son las once de la noche Y este Fue a darles agüita Y o si les faltaba comida o algo Muchachas Ya me voy a quitar mi Mi maquillaje Y todo Nada más que estaba grabando Un pequeño videíto Este Para todas las chicas Que están en la página Del club de fans Que me hicieron De verdad Que me siento Bien contenta Me siento Muy querida Por todas ustedes Las chicas Que pues La que me creó mi página Las administradoras Las chicas Que siempre andan compartiendo De todo por allá Muchísimas gracias Y a muchas de ustedes Que se han estado uniendo Pues a esa página Les voy a dejar el link De la página Abajito Por si ustedes quieren Unirse Es en Facebook La chica la creó En Facebook Así de que De verdad Que estoy muy contenta Porque donde quiera La muchacha Siempre anda aquí Anda allá Y de verdad Que me hace muy contenta Estoy muy muy agradecida Y les estaba haciendo Un pequeño video Agradeciéndoles Y también pues Deseándoles Feliz Navidad Y bueno Ya me voy a quitar Mi maquillaje Ya voy a descansar Ya ando cansada Ya van a ser las 12 Ya van a ser las 12 Y pues ya Me voy a arrancar Hasta el suspiro Ay no es cierto Nada más las Las pitañas Gracias 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 De verdad Que Nunca imaginé Que tanta gente Este Me demostrara Tanto amor Tanto cariño De verdad Lo aprecio Muchísimo Ay mire esto Tirado Y se me figuró Como una bachicha De un cigarro Yo dije Mamá Cuca No está aquí Porque mi mamá Es la única Que fuma Y bueno Pues aquí Las voy a dejar Ya Me estoy muriendo De sueño Ando bien cansada Las veo mañana Los veo Gracias por todo el apoyo Princesa está aquí Esperándome Y bueno Hasta mañana Bye Bendiciones ¿Van a взять? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!